Fénico Taxi realizó la presentación del Plan Estratégico 2021-2025 a 175 miembros de dicha cooperativa de varios departamentos. Entre las principales demandas está trabajar en conjunto con las autoridades, ya que hasta el momento tienen dificultades con las autoridades reguladoras. En el tema de que hay mucho desorden, hay muchos taxis ilegales, hay mototaxis que están trabajando fuera de su lugar, entonces esto genera mala calidad del servicio al final. Entonces necesitamos trabajar con las autoridades en seguir insistiendo que requerimos trabajar juntos autoridades reguladoras, en este caso policía, IRTRADMA, MEZCA y por supuesto los transportistas que brindamos el servicio para mejorar la calidad del servicio que debe recibir nuestros usuarios. Nosotros aspiramos que en algún momento podamos brindar un servicio de calidad con unidades de excelente calidad y además de eso también con una atención adecuada a precio justo a los usuarios del servicio. Pero esto necesitamos hacerlo en conjunto con las autoridades, si no hay acompañamiento de las autoridades lamentablemente vamos a seguir patinando en este tema de la calidad del servicio de taxi. Y el otro aspecto que tiene que ver con el tema empresarial en el cual nos estamos planteando para los próximos cinco años seguir creciendo nosotros en nuestras alianzas cooperativas para seguir brindando servicios, productos de calidad. Las municipalidades, que son los gobiernos que controlan la actividad del servicio de transporte, tienen efectivamente que generar una actitud distinta. Si en este país las autoridades reguladoras del servicio de transporte no adoptan una actitud responsable, evidentemente van a seguir generando mayor pobreza, mayor insatisfacción. Y hay que recordar que cuando una sociedad está insatisfecha, está con hambre, evidentemente de que es una sociedad como un volcán, que no sabemos efectivamente en qué momento puede explotar o en qué dimensión de las cosas. Por su parte, Ariel Bucardo afirma que el sector cooperativa ha sido golpeada por la crisis y por los fenómenos naturales. El sector transporte es uno de los sectores importantes en ese sentido, en mantener activa la economía de nuestro país y las cooperativas de transporte selectivo son parte de eso. Este es un sector que no se ha detenido de trabajar y que en medio de estas dificultades ha venido creciendo. Ustedes ven el informe que ha dado aquí la Federación Nicaragüense Cooperativa de Taxi, un informe que viene creciendo en sus actividades en medio de estas dificultades y que tiene planes objetivos para seguir creciendo y seguir desarrollándose. Noticias 12, Darien Tellez.